Nos vamos a concentrar de momento solamente en esta primera parte de aquí, ¿vale? Dependiendo de qué escuadra seáis, es decir, si sois de rojo o sois de azul, os concentréis en vuestra parte. Ya está, lo remás y generadlo totalmente, no os interesa. Bien, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es expulsar a lo que serían los separatistas o encerrarlos en Cartagena, en lo que sería la provincia de Cartagena, y además establecer una especie de ruta con los aliados que tenemos más al sur, que aparte de nosotros, son los más numerosos, es decir, es realmente donde está principalmente la forza centro planetaria. Permíteme un momento. De Kun escopiado, por cierto, mi indicativo es Kun. Le comunico lo siguiente. En caso de que tengan enemigos, no tienen permiso, tienen permiso de fuego de respuesta, pero si entran en contacto enemigos, se retiran de la zona. No quiero que, no quiero que luchéis. Cambio con tú. Ok, procedo con lo que sería el propio informe. Bien, como he venido diciendo, lo que vamos a hacer es eso, expulsar a los separatistas de aquí y establecer lo que sería una ruta con lo que sería la FTP del sur, que para eso estamos aquí, para ayudar a este FTP a luchar contra los separatistas, los cuales no se han invadido en esta planeta. Bien, el trabajo de rojo era relativamente fácil de decir, complicado de hacer, podemos decir. Ya que lo que vais a hacer es avanzar a modo de clincheras y romper las defensas enemigas y hacer lo que sería el norwiski del puente, ¿vale? Contaréis con lo que sería apoyo de artillería y recordad, esto no solamente para rojos, sino toda la tropa. Quiero el mínimo de bajas posibles. No podemos permitirnos muchas bajas clones. Si os tenéis que retirar de una zona, o mejor dicho, si os tenéis que replegar un poco, os replegáis, ¿vale? Entonces, quiero completarlo de forma efectiva, pero no quiero tampoco tener una lista de muertes demasiado alta. Bien. Voy diciendo, rojo avanzará y romperá las defensas. Más tarde montará lo que sería el punto de papa eco 1, en lo que sería la parte norte del puente. Ahí está. Azul, lo que haréis es lo siguiente. Avanzar por lo que sería su whisky, asegurar el antiguo puesto de escucha como aliado, es decir, que nosotros sepamos a ese aliado. Pero no tenemos fuerzas ahí desde la última misión, así que no sabemos si sigue siendo de control nuestro o enemigo. Más tarde de eso, recibiréis órdenes mías de carta ajena. Y tendréis que avanzar junto a un vehículo, despejando lo más rápido posible, pero con el menor número de bajas, todo lo que sería cartagena. Para luego reagruparos en papa eco 1 con rojo. Bien. Ambos de los equipos, perdón, ambas escuadras contaréis con un vehículo bisón. Rojo contará con un autitanque, mientras que azul contará con un odin anti-infantería. Además de eso, el propio punto de establecer trinchera servirá como punto redespliegue para rojo. El puesto de escucha como redespliegue para azul. Y finalmente, en caso de que ustedes sirváis como refuerzo para aliados caídos, lo que haréis es volver aquí, a esta posición, es decir, a esta formación. Y el propio... el propio táctico se proyectará a través de esta pequeña estructura que tenemos aquí atrás y os dará más indicaciones, ¿vale? Pero básicamente sería desplegado con lo que sería el... la DAT. ¿Alguna pregunta? Creativo. Muy bien. Pues en tal caso, pode ir romper filas. ¿A vos? Rompro filas, señor. Le comunico, su vehículo esta vez va a ser el de la derecha del top, ¿vale? Pille, métese cuando pueda y vaya dirigiéndose ya a lo que sería el punto de escucha. Eso ahora mismo lo puedes hacer tú libremente. Simplemente llega hasta allí y asegúralo. Ten cuidado. Venga, a lo afuera y con el vehículo. Full saliendo. ¿Cómo se tiran contramedidas? Ahora hay que solo lo hacen, ¿no? La C. Uy, a palo. ¿Al tanque? ¿Al tanque? ¿Al tanque? ¡Cañón bajo! ¡Cañón bajo! Vale, torreta afuera. Dale, 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 dale. Espérate. No, bueno, se está bajado. Para adentro. A la derecha, bueno, en grados de 300 tienes droides. Por ahí se ha movilizado. Ahí los tienes. ¿Los llores? 300. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Venga, todo por culo, tú! ¡Tío! Vale. Tanque enfrente. Tanque enfrente. Venga, cargando. Retrocede, retrocede, retrocede. Ahí va. Dios. Sigue cargando. Vale, avanza, 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 avanza. Mierda. Esta es la munición de mierda. Esperad, me bajo, cubridme. Ah, no, se están bajando, se están bajando. 50 balas y nos quedamos secos. ¡Cobarda! Vale, dos tanques parados. Repito, 50 balas y se acabó la fiesta. Vale. ¿Al que es suficiente? ¡Alto! Movimiento por la derecha. Humanos por la derecha, de hecho. ¡Eh, inmortales! Hidroides, 25 balas. Puerta. No, no, para, 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 para. No hay, no hay, no hay, no hay. No, es el cadáver de antes que está botando. Este vehículo por aquí ahora mismo es un caramelito, ¿eh? También te lo digo. ¿Quieto? No lo sé. Ah, pero creo que hay droides tumbados a la izquierda. ¿Alto? Bueno, había. Eso es una cabeza. No, 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 es un droide. Ahí está. Era, era. Ahora un pizapapeles. ¿Alto? ¿Droides? Lo hemos hecho uno aquí en el tanque. ¡Tropéllalo! 3, 2, 1, ceco. Aquí hay un puto droide que no lo puedo atropellar. Pues estoy ceco, ¿eh? No disparo ya. Ah, sí, y se va corriendo, ¿sabes? Esto es de abajo. ¡Eh! Cuidado, cuidado. Cuidado, que el hacker B2 nos tiene enfilado. No te pongas grande. B2 nos ha batido. B2 nos ha batido. Buena, venga, entramos. Por aquí, por la ruta. No tengo los putos permisos, médico. Eh... Mi médico no tiene los permisos. Vale, conmigo. Vamos ahí lo que viene siendo al edificio de construcción, que acabamos de derribar. Ya los tengo, ya los tengo. Nada, conmigo. Mi interrogante, ¿no éramos cinco? No, éramos cuatro todo el rato. Todo el cuarto. Vale, plátano, tengo que ponerte sangre. Pues yo estaba confundido, me creía que coméramos cinco. No, 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 no. Vale, vale, no. Eh, pero, por el momento... Por el momento, sigamos con esto. No te hagas. No me voy a morir. Por eso, entonces, está bien. Vale, por detrás de aquí. Vamos a avanzar, ¿vale? Tomamos la edificación que tenemos aquí delante y comenzamos a limpiar con el puto sumo normal. Es la táctica. Cualquier cobertura no sirve. Lo que aquí delante había un B2 en 260, ¿eh? Es que nada, para que no acaben con esto. Aquí te quedas. Ah, ya veo movimiento. Veo movimiento en los de tipo. Hay un tío en medio puente. Sí. Hay movimiento en los de tipo que tenemos en 130. Y te rogo, los humanos son... Son aliados. ¿Enemigos, cierto? Liados. Depende de cuál sea. Los que traen la cosa. En el azul, los que traen el puente. Hay un tío corriendo en 165. Colócame el coche azul en la esquina de la tinchera, a cambio. No, 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 no. Esa. La de la izquierda, la de la izquierda. Más izquierda, más izquierda. Esta es la mitad de aquí, donde está la roca. No estoy lleno, amigo, así cuento. Hacemos un recuento de suministros médicos y munición. A mí me faltaría sangre. La de la izquierda, la de la izquierda. La de la izquierda, la de la izquierda. La de la izquierda, la de la izquierda. Es más que dos minutos, este pavo, lo cargo, eh. ¿Qué? Munición tengo. Reamunicionando. Perfecto. Reamunicionado se supone, Dark. Si ves que empiezas a enfocarte, agáchate, ¿vale? Que eres una diana, ¿vale? Que eres una diana, lo he hecho. Vale, se me ha copiado. Los tres. Mueves a la derecha. ¿Y ya tienes munición? Ya tiene esquina. Vale, Artillero. Elmon, Artillero, que sí que te gusta. Nave enemiga aproximando. Grados. 174, abre fuego. Ya. Médico caído. No puedo recogerlo, eh. No puedo recogerlo. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí, ahí, qué rico. Se sigue moviendo, bludo. Dispárate, se sigue moviendo. ¡Dios! Vale, come. Dispárate, que venga. Prioriza cañoneras, belomón. Priorízalo. Si lo ves, lo priorizas. Belmont, tienes a ti guiado, ¿no? Vienen camiones. Estás haciendo solo la misión. Coño, que se note que he vuelto. Cañonera, dale. Dos. Dos. Por... Sí. Dos. 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 Nuehum. Tres. si pero no lo veo todavía ya la veo tienen 45 cuántas cinco o el truco de naruto pero es que no me puedo acercar a tanque a fluir le tiene que ir fluidito eh vehículo tocado vehículo tocado cañón inutilizado me tengo que bajar baja 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 corre 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 plata malos malos que me malos 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 malo malos malo Gracias.